¿Qué onda chicos? Estamos aquí en una sorpresa para el canal. Espero que hayan tenido una buena semana. Hay una sorpresa en el canal, ya vamos a iniciar con algo. Solamente que quería iniciar el video así, así que vamos con la introducción. ¡Suscríbete al canal! Para la reproducción de los peces, la verdad estoy bastante emocionado. Es la primera vez que lo voy a hacer. No sé cómo va a salir, no sé si el macho incluso a lo mejor mata a la hembra. Ojalá realmente no pase. O pues a lo mejor no le hagan nada, pero realmente no se reproduzcan. Pero bueno, como vemos aquí, en este caso voy a utilizar una pecera de 10 galones con su termostato, su vaso para que hagan el nido. Y esta botella que vemos aquí es en donde voy a poner a la hembra para que el macho la vaya viendo. Y ya que la hembra veamos que está receptiva para reproducirse con el macho, procederemos a sacarla. Ahora retiraremos la botella y les dejaremos que hagan sus cositas. Muy importante, el nivel del agua debe ser de 10 centímetros. La recomendación es tener la temperatura sobre los 30 grados. El vaso para lo que sería, para que puedan hacer el nido de burbujas, pues esto depende de lo que ustedes desean. En este caso, pues yo voy a utilizar el vaso de unicel. Bueno, pues realmente este es el primer capítulo de esta guía sobre la reproducción del pez beta. Aquí están los betas, el cultivo de pulga. Unos peces que tengo de hecho aquí que voy a cambiarlos de lugar o a lo mejor posiblemente los venda. Y bueno, aquí está la hembra que vamos a reproducir. Recuerden, es una Marble o Marmol Super Delta. Y aquí está el macho, el macho Fancy Super Delta. Espero que todo nos vaya bien. Y recuerden, no olviden dejar su like, compartir y cualquier pregunta o comentario pueden dejarlo aquí abajo en la caja de los comentarios. Voy a tratar de estar respondiendo a todos. Que pasen una excelente tarde chicos, hasta luego.